Bueno, para todavía los que no han encontrado lo que sería el huesito y el chocolate que han ido de este episodio 8 que se acaba de estrenar hoy 22 de febrero de 2022 Este video es para ti, ya que para empezar yo solo encontré un huesito y un chocolate Si tú encontraste uno más, escríbemelo acá en la caja en los comentarios Y bueno, el primer huesito que encontré fue en el minuto 7 con 17 Donde está Mike, Roberta y Trolly en el baño para tratar de acobijarlo a Mike Y el chocolate lo encontré en el 658 cuando Roberta se entra a la casa y le da una conversación a Trolly De que si Trolly puede cuidar a Roberta, también puede cuidar a Mike ¿No te estás encargando de mí? Pues ahora tendrás a alguien a quien cuidar cuando no estés cuidando de mí No, 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 no le estarás diciendo en serio Muy en serio, siempre quise tener un retoño al que consentir ¿Qué haces, Chucho? Corta el grifo Para de una vez No, el papel no se come, glotón Esto es una camita para ti ¿Entiendes? Buenas noches, M1 ¿M1? Es lo que ponía en su collar M1K3 Y bueno, quiero darle las gracias a ustedes por ayudarme a encontrar el huesito y el chocolate escondido Así que si quieres un agradecimiento, no olvides de seguirme en Twitter Y cada vez que publique un tweet nuevo de cualquier tontería, vas a tener tu saludo, tu agradecimiento Ya sabes, arroba M1K4YT Y sin nada más que decir, me despido Adiós Muy buena M1K4YT M1L slept con el control de la puerta